Encarcelamiento arbitrario, tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, son delitos de lesa humanidad que este gobierno, este estado en compañía y con complicidad de la Corte Suprema de la Justicia está cometiendo. Violaciones al derecho a la vida, la libertad, protección judicial y garantía constitucionales son algunas de las denuncias que organizaciones sociales expusieron este 27 de septiembre ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Mencionaron que poseen casos registrados de 152 personas detenidas durante el régimen de excepción, a las cuales la Sala de lo Constitucional no ha dado respuesta sobre sus habeas corpus, por lo que expusieron que existe una anulación a derechos judiciales por parte del estado salvadoreño. Por ello, y teniendo en cuenta que ha pasado este tiempo, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que ya hay casi 2.000 habeas corpus, que hay más de 80 personas asesinadas, según los registros, y esto lo damos a conocer, y que hay un hacinamiento en las cárceles, en las condiciones de tortura y de violación a la integridad. Los denunciantes pidieron a la Sala de lo Constitucional proteger de forma efectiva e inmediata los derechos fundamentales a las víctimas. A la vez, solicitaron que presenten informes sobre los casos de muertes en penales, mujeres, menores de edad y personas defensoras de derechos humanos detenidas de forma arbitraria. Con imágenes de Laura Jordán, informó para la prensagrafica.com, Flora Yala.